Música Ante los medios de comunicación de la ciudad, Corponó realizó el lanzamiento de la campaña En la piel de Nico, dirigida específicamente a 17 municipios del departamento. Una gran campaña que va dirigida hacia la protección de los felinos en Norte de Santander, entendiendo como un conflicto que se está presentando entre seres humanos y fauna silvestre y lo que queremos con esta campaña es llegar a concientizar a todas las comunidades, no solamente las comunidades rurales, sino a todas las comunidades del departamento Norte de Santander de la importancia de la conservación de la fauna silvestre, de la importancia de la conservación de los ecosistemas en el departamento y de la importancia también de generar estrategias desde todos los aspectos para conservar también todas las especies que habitan, pero también conservar y llevar alternativas para proteger los campesinos de nuestra región. Son 17 municipios que tenemos donde nos han reportado el conflicto, y el conflicto ¿qué quiere decir? Que llega el felino o que llega la fauna silvestre a atacar los animales de corral y eso por supuesto genera una dificultad de convivencia entre los seres humanos y la fauna silvestre. La línea que tenemos de atención de fauna es una línea que permite dar atención a las comunidades para dar orientaciones sobre cómo actuar frente al avistamiento de esta fauna. Son, digamos que recomendaciones que se dan para salvaguardar las especies de corral, que son las que principalmente se atacan, pero también esta campaña está orientada hacia eliminar tanta desinformación y tanto miedo que se está generando. Esta campaña también está dirigida hacia poder implementar acciones para proteger las comunidades. Si tenemos los campesinos protegidos, si tenemos los campesinos con las necesidades básicas satisfechas, por supuesto que la fauna silvestre y nuestros bosques también van a estar protegidos. Y esta campaña va dirigida también a salvaguardarlos a ellos. Y esta campaña pues está dirigida básicamente a que la conozcamos todos y está también dirigida hacia orientar y mejorar el conocimiento, a generar acciones de educación ambiental y de responsabilidad en la coexistencia que debemos tener todos en el territorio.